Música Mucho gusto Hoy se está celebrando una versión más del festival de acordeoneros y compositores De la bella población de Chinú en el departamento de Córdoba En el desarrollo de los festivales a llenatos Los acordeoneros sabaderos han logrado un verdadero récord Hoy quiero destacar El único acordeonero que ha logrado tres coronas como profesional La historia comienza en el 74 Música Nuevamente repite en 1978 En el 86 su tercera corona Una verdadera hazaña Después del festival Rey de Reyes Donde repitió Colacho Mendoza Solamente otro sabanero Julio Rojas Ha logrado repetir la proeza En el 94 Julio Rojas logra su segunda corona como profesional en el festival de la leyenda vallenata En 1975 El pequeño gigante del acordeon Julio de la Osa Logra el codiciado galardón El actual Rey Vallenato es el sabanero Freddy Sierra Una joven figura que ha puesto en alto La caspa De los acordeoneros de la sabana Los acordeoneros del Cesar, Magdalena y Guajira Esperan el año entrante recuperar la corona de Rey Vallenato Que en los dos últimos años Se encuentra engalanando la tierra sabanera Amigos, no lo olviden En Estelades del Vallenato Siempre les tenemos antología Para rato ¡Suscríbete al canal!